La primera entrada que el amor tiene Buenas noches madama, buena la tiene A la segunda noche me hace que algo y vos Buenas noches madama como le ha ido A mí me ha ido llena de sensación Que tengo preparada la calabacita Esa calabacita yo no la llevo El gran niño que tiene el sabor es nuevo Estos sabores nuevos que me han cortado Me apuesto la cabeza pa'l otro lado A mí no me lo vuelves tan fácilmente La cabeza la llevo siempre de frente No vienes a verme, me vienes tan tarde Que me estoy desnudando para contarme Si te estás desnudando, vuélvete a vestir Que me gustó un mal rato cuando yo volví Si yo soy el dueño de tu persona Que me ha quedado un beso, me ha acabado ¡Esto de darte un beso no me conviene! ¡Esto de darte un beso no me conviene! ¡Esto de darte un beso no me conviene!